¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo logro, seguimos jugando a Dibble with Em, y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir el logro llamado El Cuchillo Puede con la Sierra, en el cual tenemos que matar al sádico del pueblo en el capítulo número 3 con el cuchillo, es decir, con un ataque furtivo. Es un logro bastante sencillo, pero bueno, mejor os lo voy explicando mientras vamos viendo cómo lo conseguimos. Y bueno, ya en el capítulo número 3 lo ideal es que barráis completamente el mapa de enemigos, que cojáis todas las armas, toda la munición, todo lo que os interese, sobre todo la escopeta y la ballesta, no os lo olvidéis. Cogéis el arpón cegador que hay en el puesto de vigía en la plaza, arriba, y vamos a guardar la partida, vamos a ver cuánto necesitamos la primera vez para matarlo, para volver a cargar la partida y hacer lo mismo menos el último tiro. Más o menos, que hagáis más o menos lo mismo para dejarlo solo a un golpe de morir en este momento. Cogemos el arpón cegador, se lo tiramos, se queda cegado, nos acercamos, nos agachamos y le hacemos un ataque furtivo. Es muy sencillo como vais a ver. Y nada, yo os dejo con el vídeo, espero que el vídeo resulte útil, que os guste, la edición os gusta de suscribiros para recibir más contenido y nos vemos en el siguiente logro. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!